Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bueno, somos una pequeña bodega de un pueblo de la Segarra, que se llama La Mella. Llevamos haciendo vino unos cuantos cientos de años. Y bueno, la empresa es familiar, trabajamos con agricultura ecológica, los vinos y las viñas son 100% cavernet, no hay nada más, es cavernet únicamente. Entonces nuestra tierra es dura y los vinos también, es la expresión directa de la tierra. Son vinos potentes, con bastante grado alcohólico, mucho color, mucho cuerpo, muchos taninos, en fin, mucho de todo. Y ahora se puede ver, lo vamos probando y primero lo podemos oler y tal. Pero primero si acaso pasamos un poco donde estamos, qué hacemos. Bueno, ahora tenemos tres hectáreas y media, porque plantamos este año, y este año en vez de cavernet hemos plantado sirá. O sea que ya vamos a tener ahora dos variedades para hacer más guerrilla. Quizá elaboramos algo de copaje o quizá separados, vamos a ver, no sé. Las viñas viejas tienen 26 años, la más vieja tiene 26, la segunda parte tiene 25, y la más joven, que es una hectárea y media, tiene 14. Estamos, bueno, como dice, ¿no? Estamos en 715 metros de altitud. Y la tierra seca, claro. También tenemos, para trabajar ecológicamente lo tenemos muy fácil nosotros. En otras partes quizá es muy complicado. Pero yo, debido al clima que tenemos y la altitud, no hay plagas. Lo que más nos afecta es el mildiu. Perdón, el oidiu. El mildiu no hay. Gusano de la uva tampoco. Otro tipo de plagas comunes tampoco. O sea que básicamente con azufre controlamos todo lo que hay que controlar. Y claro, después también con el manejo de la viña, ¿no? Aclarando y quitándole hojas, quitándole caballos, no sé cómo se llaman castellanos los caballos. Lo que sale entre la hoja y el sarmiento, ¿cómo se llama? Bueno, los brotes que salen entre la hoja y el sarmiento. O sea que lo que hacemos es limpiar de la uva para abajo, totalmente limpio, para que la uva quede colgando, que le dé el aire y le pase el sol. Porque allí lo que sí que tenemos, el problema con el oidium, ¿no? Es que cada día en nuestra tierra entra el aire del mar, la marinada que le llamamos. Y esta marinada en este tiempo y en verano también trae niebla. Y queda la viña llena de humedad. Entonces, si no está muy limpio y muy bien situado donde tiene que estar, es cuando aprieta el sol y coge el racimo húmedo, es un caldo de cultivo para todo tipo de enfermedades, ¿no? Entonces lo que hacemos es limpiar bien, tener las viñas bien arregladas, bien cuidadas. Y que el racimo, el primer rayo de sol y la primera brisa ya lo seca. Esto es lo que hay que hacer para evitar problemas, ¿no? Muy difícil. Este es más o menos lo que hacemos, ¿no? Claro, son muy pocas botellas para las hectáreas que hay, pero lo mismo que la chica que hablaba antes. Es una parte de... yo vendo mucha uva. Elaboro una parte, lo que puedo, más o menos vender, que no nos vamos a arruinar, porque si empiezas a embotellar y no vendes, estás en la ruina. Entonces elaboramos más o menos lo que se puede dominar. Si podemos más, aumentamos y si no, nos quedamos, no pasa nada. Y el resto lo vendemos. Los vinos que elaboramos, bueno, es lo que llevo a estas hojas. En este momento estamos vendiendo un Comalá Reserva 2004. Un rosado 2013 que duró dos meses, porque este año tenía un gran éxito y no teníamos tiempo de sacarlo, se evaporó. Después de este joven, que es el que probaremos ahora, y un sin sulfitos, que no hay mucha gente que elabore vinos sin sulfitos y tampoco muchos vinos dan para poder elaborarse. Tiene que ser un vino que, bueno, parecido de esto, que tenga mucho de todo, porque si no, no aguanta. Llevamos nueve años elaborando vinos sin sulfitos, por ahora ningún problema. Es algo diferente y es algo que la gente que tiene problemas con, no sé, con alergias o migrañas o tal, lo agradece, porque puede tomar vinos sin ningún tipo de molestia. Perdón, ¿el sulfito, los sulfitos, para qué se le ponen? Para que se haga antes, para que se conserve? Los sulfitos es un, sí, es bactericida, es azufre, es anidido sulfuroso. Y es bactericida y antioxidante. La parte antioxidante en el tinto es relativa, porque no, pero en rosados y en blancos es muy importante. Y en el tinto lo que vale es que es bactericida, ¿no? Si quedan bacterias, levaduras, pues, aunque al nivel que trabajamos nosotros de sulfitos, no hace una gran cosa. Porque, claro, la cosa de las botellas que dice, cuando salía una normativa europea que dijo, cualquier alimento que tenga algo que pueda provocar alergias o problemas en la salud, hay que indicarlo. Entonces, solución, el vino contiene sulfitos, pero ¿cuántos? Si solamente dice contiene sulfitos es un brindis al sol, es no decir nada. Pero, claro, no, tampoco interesa mucho hablar tanto. Entonces, contiene sulfitos y así sirve. Pero que quiero decir que de un vino muy bajo con sulfitos, muy bajos, a otro que está por arriba, no tiene nada que ver, vamos. Nosotros estamos trabajando en agricultura ecológica, tenemos tolerado 100 milígramos. Y estamos trabajando entre 35 o 45. O sea que vamos por menos de la mitad. Y este tipo que hacemos sin sulfitos, pues, sin añadir nada, tal cual. Los que él genera durante la fermentación y basta. Porque él genera sulfitos, ¿no? Pero, claro, mínimo. Él se intenta proteger. El vino es como cualquier madre que quiere proteger a su hijo, pues el vino es lo mismo. Cuando fermenta, genera miles de componentes, de compuestos. Algunos que están estudiados, otros que ni se sabe, porque hay miles. Hablan que hay como unos 9.000, de los cuales se conocen y se dominan con la analítica actual, ¿no? Unos 700, 800. O sea que no sabemos mucho. Sabemos algo, pero no mucho. Por eso el vino es un arte. Porque nunca es igual y tú lo llevas por un camino y él toma otro. Y ya está. Y es todo muy relativo. Pues eso, también, claro, tampoco filtramos ni clarificamos. O sea que estas botellas tienen depósito, claro. Está elaborado como antes. Con trasiegos, dejándolo de cantar, o sea, a la manera antigua. Póstate aquí, que no te sientas. Ah, no se escucha. ¿Sí? ¿Ahora? Antes se escuchó algo, ¿no? ¿Sí? Claro. Bueno, aquí tenemos la ficha de degustación. Podemos empezar para mirar el color. Ya creo que todos lo han mirado, ¿no? Este vino, con este color, que es bastante intenso, no es un cereza picota, pues no tiene más que 10 días de maceración. Que mucha gente ni se lo cree, pero eso sí. Pero esto es debido a qué uva tenemos. Hay que ver qué uva tenemos. Octavos media es una uva muy concentrada, ¿no? Con bastante... Sí, sí, sí. Bueno, ya continuamos, ¿no? Pues eso que decía, ¿no? Este color es sencillamente con 10 días de maceración. No tiene más. Después, claro, lo mismo que anterior, ¿no? La cata. Primero se huele a copa parada, después se airea, y después ya se puede probarlo. No sé si tenéis. La copa parada no salen los aromas primarios, digamos, los más volátiles. Después le damos algunas botas para que oxigenen y acabe de sacar más aromas. Esprende bastante alcohol para los hombinos fuertes de 15 grados, más o menos. Y el alcohol, pues, está. Aunque quizá en boca no se nota tanto, pero está. ¿Qué encontráis? ¿Qué encontráis? Es frambuesa. Es frambuesa. Claro, después al fermentar esto se va cambiando, pero el monstruo no sabe si es de uva o es de fresa. Y algo le recuerda, ¿no? Algo queda. No tiene madera, tal cual. Simplemente vino. Y quizá le falta algún tiempo de botella, pero bueno, se puede, se puede tomar, ¿no? Yo creo que con 6 o 7 meses más mejora. Si le damos tiempo, porque está marchando bastante rápido también. Porque está marchando bastante鉛isora, como si no leagan atalado. Tauова Sunni號.